El día martes, ya alrededor de las 7 de la mañana, nos encontramos ya en el sector del incendio en el Cerro Yabotí. Apenas arribamos con mi personal, nos daban un sector, el sector noreste de la montaña, para ir a hacer una contención para que el fuego no avance. Debido a unos cambios de viento, automáticamente nos tuvimos que mover del lugar porque el fuego no empezó a cerrar. Y se hizo un reimplantío y se hizo otro trabajo para cubrir una zona donde había unas casas y unas plantaciones para que el fuego no llegue a ese lugar. Justamente la única unidad grande, de gran porte, con 4x4 era nuestra, entonces nos tocó ir al frente de todas las batallas del fuego grande que había. Entrábamos nosotros con otro equipo, con los equipos de manga, teníamos alrededor de casi 600 metros de manguera, para poder llegar al fuego y no dejar que avance hacia las viviendas. Un trabajo conjunto también, con todos los cuarteles de bomberos que estaban, la gente de Guadalajara Provincial, los bomberos de la Policía de la Provincia, la gente de Defensa Civil de Posada, un trabajo amplio, un total de casi 60 hombres trabajando en ese cerro. Eso fue todo el día martes, terminamos aproximadamente alrededor de las 7 de la tarde, ya cuando empezó a bajar la luz del sol, bueno, empezamos a replegar, se dejó una guardia de ceniza. El día miércoles nuevamente, 5 de la mañana, emprendimos viaje nuevamente hacia el cerro, son 60 kilómetros que hay que recorrer para llegar. Mientras tanto el fuego seguía en algunos sectores. La noche el fuego se dio en unos sectores, solo que al bajar la temperatura también el fuego se baja bastante, esa chica como le decimos nosotros, y queda un fuego rastrero por las mismas hojas secas que hay en el piso. Y alrededor de las 9 de la mañana, 9 y media, cuando empiezan los vientos, empiezan las altas temperaturas, el fuego se empieza a revivar y a crecer y a seguir avanzando. Y el cambio del viento, estábamos trabajando en una altura de casi 650 metros, más o menos, con las mangas, y el viento era muy constante, el giro, y esto llevó a que varios puntos donde se había realizado corta fuego con máquina, el fuego pudo pasar el corta fuego y bueno, y fue donde teníamos que correr atrás para poder sofocar y que no sigan avanzando. ¿Quién 10 hombres aquí de Puerto Iguazú? 11 bomberos de Puerto Iguazú, después estaban los bomberos de Andresito, bomberos de San Javier, bomberos de Oguerá, bomberos de Monte Carlos, los bomberos del Sobervio, los bomberos de la Policía, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, un recurso humano bastante importante, sabiendo que en toda la provincia tenemos también, habían otros focos importantes y donde estaban trabajando la gente, ¿no? ¿Llegó a sudar la lluvia? ¿Llegó a llover en este lugar? Bueno, el día miércoles para las 7 de la tarde ya lo teníamos prácticamente confinado al fuego, sí íbamos a arrancar el día, para amanecer ya el día jueves, para amanecer el jueves, arrancó una notación a las 3 de la mañana, cosa de poder sofocar en su totalidad los frentes que estaban avanzando, cosa que para las 9 de la mañana lo tengamos ya totalmente encerrado al fuego. Y gracias a Dios esa madrugada lluvió y ayudó bastante, fue de gran ayuda la lluvia en el cerro, para las 10 de la mañana ya lo teníamos prácticamente controlado, y bueno, y el día jueves a las 12 y media del mediodía, yo con todo mi personal retornamos ya para la ciudad de Puerto Azul, se hizo el cierre del siniestro en sí en general con todo el personal que nos encontramos en el lugar, y ya quedó a cargo del personal de bomberos del Soferio para hacer la guardia de ceniza y poder sofocar los últimos troncos y esas cuestiones que quedaban aisladas dentro de todo el cerro que se había quemado. Bueno, Walter, ¿se ocupó entonces el equipamiento comprado en todos estos meses? ¿Están todos bien? Cuéntanos. Sí, los 11 personales que fuimos vinimos sin ningún tipo de novedad ni ningún tipo de lesión, es más, hemos llevado más equipamiento de lo que cuenta el camión, porque ya conociendo la zona, no es más, ya hemos estado en esa zona hace un tiempo atrás haciendo unos trabajos de lo que es la parte de cuerdas y rescate en altura, entonces más o menos conocíamos el ambiente, y sí, sí, es de gran utilidad la unidad, como te digo, fue que se destacó en 100% del siniestro, fue el camión cisterna 4x4 que llevamos. ¡Gracias!